En 1983, Morrissey dijo acerca de The Cure. The Cure es una nueva dimensión de la palabra mierda. Robert Smith parece un payaso gordo con maquillaje, llorando mientras toca la guitarra. Después de esta declaración, Robert Smith respondió. Por lo menos hemos dado un nuevo significado a la palabra, no construyendo una carrera fuera de ella. Si Morrissey dice no coman carne, entonces comeré carne. A ese nivel odio a Morrissey. En 2019, Morrissey mencionó en una entrevista. Dije cosas terribles sobre él hace 35 años, pero no era mi intención. Estaba siendo bastante dramático. Es genial cuando puedes culpar todo lo que dices por tener el síndrome de Tourette. No tomo ninguna responsabilidad moral por lo que dije en 1983. Al final, ¿quién lo hace?